Así tus gustos no vayan hacia el cine independiente, probablemente has escuchado el nombre de Wes Anderson. De pronto hasta hayas visto una de sus películas. Anderson es uno de esos directores indies que ha forjado una imagen propia y ha obtenido el elogio crítico generalizado. También un reconocimiento de premios y con cada película que estrena, muchos más fans. Antes de entrar en materia les quiero recortar que si quieren apoyar a este canal lo pueden hacer suscribiéndose. Cada una de sus películas tiene su marca, un estilo visual propio y memorable que lo hace único e identificable al instante. Es poco probable que veas Rushmore, el gran hotel Budapest o la isla de perros y te preguntes quién la hizo. Quizás más que cualquier otra cosa es el look, el aspecto visual de las películas de Wes Anderson lo que lo delata. Esta identidad se ha construido con el tiempo, pero desde su primera película podemos identificar elementos de lo que más tarde sería repetitivo durante toda su filmografía. Es un director bastante peculiar y admirable que construye pequeños mundos en los que viviremos por un par de horas. Y a pesar de ser un cineasta de autor, no lo hace solo, cree mucho en la colaboración, habiendo co-escrito sus películas ya sea con Owen Wilson, Noah Baumbach, Roman Coppola o Jason Schwarzman. También tiene un elenco bastante repetitivo, con un grupo de actores que casi siempre lo acompañan en sus producciones, como los hermanos Wilson, Luke y Owen, William Dafoe, Jason Schwarzman, Adrian Brody, Edward Norton, Tilda Swinton, Harvey Keitel, Jeff Goldblum y por supuesto Bill Murray, quien ha aparecido en todas sus películas, incluidas en las animadas, obviamente prestando su voz, con excepción de su primera película, Bottle Rocket. A la fecha ha realizado nueve películas, dos de ellas animadas y este año, si es posible, se estrenará su décima, The French Dispatch. El Gran Hotel Budapest es considerado su película más exitosa, con la cual ganó su primer globo de oro en la categoría de Mejor Película de Comedia y obtuvo nueve nominaciones a los premios de la Academia ganando cuatro, así como siendo su película más taquillera. Son varios los factores que contribuyen a ser un producto de Anderson reconocible. No es simplemente una cosa u otra, sino más bien la sumatoria de muchos detalles, su composición, el uso de la letra futura, su elección musical, sus sets que en ocasiones parece que fueran una casa de muñecas, su paleta de colores, es un estilo único. Empecemos con su obsesión por la simetría, algo que desde su primera película demostró y que con el tiempo solo se ha hecho más evidente. Este director tiene una obsesión con el centro. Si algo caracteriza sus composiciones es el hecho de que siempre giran en torno a un punto céntrico con precisión del cirujano. Mantiene el equilibrio visual en cada imagen que presenta. El hombre no se puede resistir a organizar cada cuadro, ya sea con los personajes delante de la cámara o los objetos. La puesta en escena está meticulosamente planeada. Todo está ordenado y le encantan los planos cenitales, especialmente de objetos y manos que permiten apreciar su minuciosa composición, además de dar al espectador información en algunos casos íntimas sobre los personajes a través de los objetos. Pero no es solo lo que pone delante de la cámara lo importante, también es lo que hace con ella. Los paneos, acercamientos, expresiones y largas tomas de seguimiento son usados frecuentemente, siendo este último una de sus armas más usadas en todo su escenal técnico. Le encanta poner la cámara en rieles y dejarla seguir a los personajes, una técnica que genera energía y movimiento y hace que sus escenas estén vivas incluso en los momentos deprimientes. Y a esto se le suma la cámara lenta. Es un maestro para usarla incluso terminando varias de sus películas de esta manera, emparejada con música para generar emoción. En esta sección hay que mencionar a Robert Joman, quien ha sido el director de fotografía en casi todas sus películas con la excepción de las animadas. Joman le da vida a las imágenes utilizando en su mayoría una paleta de colores pastel y colores complementarios como el rojo y amarillo, resaltando en especial los sets y vestuarios. Y para cerrar esta sección, a este director le encanta estructurar sus historias en forma de cuento, divididas por capítulos o partes remarcando el ámbito ficcional de la historia, sacándonos de la misma y estableciendo esa separación entre la realidad y ficción. Pero Anderson no es solo influyente por su estilo visual, su renombre como director no sería posible sin haber creado historias convincentes que cautivan al espectador y satisfacen a la audiencia. Sus historias se caracterizan por centrarse en una forma u otra en la familia. Por encima de su estilo, de la técnica, de repetir los mismos actores, narrar historias de familias disfuncionales, es lo que define el tono de sus películas. El mejor ejemplo es The Royal Tenenbaums, una película que comienza con peleas entre padres e hijos y termina con reconciliaciones. En Academia Rushmore, una vez Max acepta sus orígenes y la labor de su padre, logra la felicidad. Y en The Darjeeling Limited, una vez los hermanos dejan atrás el bagaje emocional causado por su padre, es cuando por fin sienten que pueden seguir adelante con sus vidas. La familia produce el conflicto, pero también proporciona el corazón y las emociones en sus películas. Y hablemos de los personajes, quienes salen del esquema tradicional moralista. No hay una clara distinción entre el bueno y el malo, son personajes imperfectos que procuran tener una personalidad excéntrica. Y en varias ocasiones el rol entre niños y adultos se invierte. Los niños actuando como adultos y los adultos siendo infantiles. Pero no necesariamente esto siendo negativo, como en el caso de Royal, quien nos recuerda que los adultos a veces tenemos que comportarnos como niños para divertirnos. Una característica que siempre me ha llamado la atención de sus personajes es cómo representa la infancia, la cual se compone de unos niños que asumen la responsabilidad que a sus mayores les quedó grande. Entre alocadas fugas frustradas, robos, bandas criminales, peleas familiares, declaraciones de amor, sueños extravagantes y personajes extraordinarios, las de Wes Anderson son comedias de aventura. Sus películas nos muestran un mundo distinto, creativo y siempre divertido. Wes Anderson es un director único, con su propio estilo y que ojalá todos vieran al menos una de sus películas. Pueden empezar por mis favoritas, El Gran Hotel Budapest, creo que es Anderson en su mayor expresión, y The Royal Tenenbaums, en mi opinión, la que más emoción tiene. Espero les haya gustado este video, los invito a compartirlo, darle like, y si quieren apoyar este canal no olviden suscribirse. Hoy les quiero preguntar por sus películas favoritas de Wes Anderson. ¿Cuáles son? Comenten.